Al mero estilo de la ley de Herodes, se vive en el municipio de Mozoc de Moota. Un ciudadano fue embestido por un desquiciado que le arrebató la vida a unos cuantos metros del ayuntamiento y a plena luz del día. Pero ¿sabe qué es lo más indignante? No había un solo elemento de vialidad municipal de don Mario de la Rosa, alcalde del municipio. ¿Y sabe por qué? Porque los tiene extorsionando en el tramo carretero a Mozoc de Peaca. Así lo muestran estas imágenes de cómo los corruptos elementos están haciendo su agosto parando a campesinos, comerciantes y artesanos, pidiendo la mordida para sacar las cuotas de la semana que llegan hasta la oficina del líder del cártel de la Rosa. Pues no que ya no iban a extorsionar, se pasaron por el arco del triunfo la recomendación y pedimento del señor gobernador Sergio Salomón cuando les dijo que no anduvieran extorsionando, que van contra de los principios de un buen ayuntamiento. Pero pareciera que el año de Hidalgo es el que reza, chingue a su madre quien deje algo y urge recaudar lo más que se pueda de moches y dinero sucio. Ese es el gobierno municipal que quieren los ciudadanos otros tres años a manos del heredero don Severiano de la Rosa. O ya despertaron, ciudadanos de Amozoc, porque este gobierno es peor que el que tuvo Carmelo Vargas en San Pedro de los Aguaros. Es la cruda realidad de un pueblo sin ley que ya debe levantar la voz de su gente. Por lo menos, no permitir que siga gobernando la familia de la luz del mundo que tanto daño le ha hecho al pueblo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!